Se pueden guardar sus totanitas ¡Vamos a bailar esa noche! Esa noche para mi compadre publicidades de Rafa y publicidades de Charmite Allá en Los Ángeles Califas Y les llegó La Cumbia Buena Con Ramón Pérez Y el ¡Vamos a bailar! Bautando Al Mundo Sonidero ¡Vamos a bailar Cumbia Buena! ¡Vamos a bailar Cumbia Buena! ¡Ahí viene la cordeta! ¡Ahí viene la cordeta! ¡Vamos a bailar Cumbia Buena! 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 Todos los ambifieles, el famoso novato Bailemos la cumbia Esa cumbia buena Dos papacitos Bailemos la cumbia Esa cumbia buena Vámonos Todas las seis sin grana Esa cumbia buena Dos papacitos Dos papacitos Cosa bailador El sabor De mi acordeón ¿Cómo llena el acordeón? ¿Cómo dice sabor, escucha? Oye, qué bonito Nos estamos impactando Próximo treinta y uno de mazo Cuarto aniversario de la realización De titanes No le desbaran Bailemos la cumbia Esa cumbia buena Bailemos la cumbia Esa cumbia buena Allá nos vemos, eh Sonido fantasma y sonido cibra Mira qué sabor, eh Seguimos cosechando éxito Seguimos cosechando éxito A Colombia A Colombia A Jijón Hasta ahí la cumbia buena Para ustedes en este programa Continuamos